Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como podrán ver en el título del video, ya que estamos en febrero, el mes del amor y la amistad, así es, no había más opción que hablar de los chips o las parejas tentativas de Kimetsu no Yaiba. Al ser un shonen, honestamente, Kimetsu no Yaiba no da tanto desarrollo al tema de parejas o chips, pero sí que hay algunas relaciones o algunos chips que se han ido haciendo con el tiempo y en este video los vamos a ir analizando, además de decir qué tan probable son o qué tanto contacto han tenido a lo largo de la historia los dos personajes para poder ser considerados chips. Voy a aclarar que no incluiré a Usui con sus tres esposas porque ese es el chip más puro que pude encontrar, entonces ese no lo comentaré y además ya que ya es canon oficial, entonces ese quedará de lado y hablaremos de cinco chips en especial, unos con mayor relevancia que otros o más completos, pero bueno, ya los iremos analizando. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Uno de los chips que he visto y que se me hizo muy extraño desde que lo vi es el de Inosuke por Aoi. Y la verdad es que es bastante extraño ya que estos dos personajes prácticamente no tienen relación alguna, si acaso cuando se estaban recuperando en finca mariposa tuvieron algún tipo de contacto, pero hasta yo podría chipear más Aoi con Tanjiro ya que su relación es un tanto más estrecha, pero siempre he visto que se chipea a Inosuke con Aoi. ¿Cuál podría ser una de las razones? Yo creo que como ya se chipea directamente a Tanjiro por Kanao y a Zenitsu por Nezuko, entonces le buscaron a alguien que estuviera acorde a la edad de Inosuke y es por eso que la chipean con Aoi. Una referencia del manga que podríamos tomar para levantar este chip sería que en un punto después del arco del Distrito Rojo, cuando Aoi nos narra lo que sucedió con Inosuke ya que regresó también con graves heridas, lo narra con lágrimas en los ojos, realmente preocupada y triste por lo que le había ocurrido a Inosuke. Entonces de ahí sabemos que Aoi sí se preocupa mucho por Inosuke, pero honestamente Inosuke hasta la fecha no ha demostrado nada de vuelta hacia hoy. Entonces este es un chip bastante al aire que solo lo hicieron yo creo que para completar la tercia de chips, pero es todo lo que puedo comentar de esta pareja. Y bueno pasamos con la siguiente. La siguiente sí es una mucho más interesante, aunque actualmente ya no podrá ser canon o tal vez en el más allá. Así es, estoy hablando de Jiyu Tomioka por Shinobu Kousho. La verdad es que este es uno de los chips más sonados. Claro que a Shinobu también se le chipea con Douma, pero esta vez no hablaremos de ese chip, sino más bien el de Giyu y Shinobu. Un chip bastante interesante y muchos se preguntan por qué chipean a estos dos personajes, si realmente no han tenido también una relación que podría llegar a simbolizar amorosa. Ok, dentro de la historia del manga tenemos algunos puntos fuertes, o algunos puntos interesantes respecto a esta pareja, y es que al parecer eran un equipo común en cuanto a hacer misiones como cazadores de demonios, ya que en varias ocasiones los vimos formar equipos. Una es cuando pelearon contra Rui, que llegan a salvar a Tanjiro y los demás. Y bueno, también en el manga de Tomioka Gaiden, ahí aparece Shinobu también formando equipo con él, algo que nos dice que de alguna forma había relación entre estos dos pilares. Y bueno, próximamente la review del manga de Tomioka, pero ya iremos hablando de eso. Y bueno, otra cosa que nos hace mucho relacionarlos es que ambos se comportan como polos opuestos, y ya saben que polos opuestos se atraen. Además es el Shinobu quien le dice esa mentada frase a Giyu de que todos lo odian, formando uno de los puntos más importantes de Giyu, una de las características más graciosas del personaje. Además de algo que es spoiler, pero bueno, aquí va, lo voy a soltar. Cuando Giyu se entera de la muerte de Shinobu, está visiblemente sorprendido y molesto por la noticia. Y esto es resaltante ya que ya le habían dado la noticia de otras muertes de compañeros pilares, pero la que se ve que realmente le afecta es la de Shinobu. Podría decirnos que era más compañera o más amiga de Shinobu, pero obviamente, como les dije, estamos en un shonen, y si hay una estrecha relación entre un hombre y una mujer, se va a chipear normalmente. Entonces yo creo que estos son los puntos clave para que estos dos personajes sean chipeables. Y si hay razones para chipearlos, yo creo que sí. Además está la clásica escena donde Giyu atrapa a Shinobu, entonces esto es chipeable al 100%. Ahora, como saben, pues Shinobu está muerta y Giyu no, entonces la única forma de que los logremos chipear es que Giyu muera, pero saben que es una de mis teorías, así que el chip todavía es posiblemente canon, aunque en el más allá. Pero bueno, continuamos. Ahora hablaremos uno de los chips que podría tener más posibilidades de concretarse, ya que en este caso uno está totalmente enamorado del otro, estoy hablando de Obanai por Mitsuri. Así es, en muchas ocasiones, seguro Obanai ha declarado su amor a Mitsuri, aunque no a ella, pero bueno, ya sabemos que él sí está realmente enamorado de ella. Hablando de ella un poco, también tiene bastante conexión con las situaciones románticas, ya que al saber su historia, sabemos que fue juzgada por su madre al no poder casarse debido a, bueno, esas extrañas cualidades que poseía, como su fuerza sobrenatural y su extraño color de cabello. Entonces Mitsuri desde un principio ha tenido ciertos problemas o conflictos con las relaciones o con casarse de cierta forma. Ahora hablando del lado de Obanai, como les dije, sabemos desde siempre que él está enamorado de ella, pero también sabemos que él no se siente digno de ella, llamándose a sí mismo sangre sucia y esto le impide ser franco y directo con ella. Los hemos visto juntos en muchas ocasiones, pero debido a su orgullo, nerviosismo y esta situación que les había comentado, pues no se ha llegado a consumar este chip, que tiene bastantes posibilidades. Y algo que complementa más esta relación es que al parecer él le da regalos, mantiene correspondencia a través de cartas, la protege y mientras ella disfruta de la atención que él le da, ella parece ignorar sus sentimientos. Aunque no lo creo, yo creo que Mitsuri es tan pura que debe haber reconocido los sentimientos de Iguro hace mucho tiempo. Y en el momento que él decida o tome valor de declararse, ella le va a decir que no le importa todo lo que le ha sucedido, que ella también lo ama, o al menos esa es la conclusión que yo espero de ellos. Un detalle que me gustó mucho y que no sabía es que al parecer los calcetines de Mitsuri se los dio el mismo Iguro, entonces honestamente me gusta la relación, aunque si Iguro no se apura, claro que yo me voy a apuntar con Mitsuri, así que vamos Iguro, te cedo una pequeña posibilidad, pero no te tardes. Y bueno, ahora continuamos con el siguiente chip, hablando de uno de los chips más representativos en Himetsu no Yaiba, y creo que también de los que se le ha dado más oportunidades de chip y más desarrollo en esta relación, y estoy hablando directamente de Nezuko por Zenitsu. Un chip bastante interesante que ha tenido, pues como dije, varios momentos a lo largo de la historia. Sabemos que Zenitsu desde el principio tenía un intenso miedo a los demonios, pero como él nos menciona, se enamora de Nezuko. En muchas ocasiones trataba de engañarla para que acepte casarse con él, y nunca deja de mencionar el amor por ella cada vez que la ve. Zenitsu protege a Nezuko en varias ocasiones cuando está en peligro. La primera es en el momento que también Zenitsu me ganó como personaje al protegerla del mismo Inosuke. Inosuke ahí sí se estaba metiendo en problemas. Y bueno, la segunda es una de las más épicas también, es cuando la protege contra Enmu en el arco del tren infinito. Aunque posteriormente Zenitsu también se calma alrededor de Nezuko y se vuelve un poco menos agresivo, teniendo uno de los momentos más chipeables en el momento que Zenitsu le cuenta historias a Nezuko respecto a sus viajes con Tanjiro. Respecto a sus viajes con Tanjiro y además le promete que en algún momento la llevará a un campo de flores, una situación que me encantaría ver en un futuro. Ahora, a muchos no les gusta el chip de Zenitsu por Nezuko, pero yo creo que es bastante bueno. De hecho, lo que menos corresponde es la situación de Nezuko, ya que sabemos que al estar transformada en demonios, sus sentimientos no están muy bien plasmados, debido a que obviamente siente gran cariño por Tanjiro al ser su hermano, pero no está totalmente consciente y eso es lo que a muchos no les gusta o al menos es lo que creo. Se nos comenta que antes de ser demonio, Nezuko describe las cualidades de su hombre ideal y bueno, es bastante parecido a Zenitsu, por lo cual nos motiva aún más a saber que Nezuko, incluso en su estado humana, se hubiera llegado a enamorar de Zenitsu. Sabemos que Nezuko es perfecta y que creemos que nadie la merece, pero bueno, si alguien lo va a intentar o tiene posibilidades, es Zenitsu y honestamente a mí sí me gustaría verlos juntos en un futuro. Yo creo que todavía queda una escena épica de Zenitsu protegiendo o ayudando a Nezuko en este arco que continúa, pero bueno, ya llegaremos a verlo y espero que sí llegue a ser canon este chip. Y bueno, ahora pasamos con el último chip y directamente de nuestro protagonista que es el Tanjiro por Kanao. Así es, también un chip bastante interesante que tampoco se le ha dado tanto desarrollo como les dije, al estar en un shonen es un poco difícil hablar de este tipo de temas, pero de alguna forma sí hemos tenido pequeños guiños a esta relación. Ahora comentemos todos los puntos en los que ha habido relación entre Kanao y Tanjiro. Primeramente, ellos formaron parte de la misma selección final, ahí se vieron por primera vez, aunque no hubo mayor reacción de los dos, solo sabían que habían pasado, de hecho, ni siquiera se encontraron en medio del examen, por lo cual, no se conocían en lo más mínimo. Posteriormente, se encuentran después de la batalla contra Rui, esta luna inferior con un Tanjiro casi destrozado, pero esforzándose al máximo por proteger a su hermana, y bueno, ahí sabemos que Kanao le da un pequeño saludo, lo cual lo deja noqueado totalmente y le quiebra la quijada, si mal no recuerdo. Entonces, así es, es un encuentro explosivo entre los dos personajes y ahí ya se notaron por primera vez. Algo que no me gustó es que Kanao intentó matar a Nezuko, pero por fortuna no lo logró y para mí está bien. Posteriormente, como sabemos, Tanjiro es llevado a la finca mariposa para recuperarse de todas sus heridas y bueno, ahí es donde a partir del entrenamiento surge uno de los más grandes momentos y el que nos lleva a chipear a estos dos personajes ya que aquí tienen la mayor interacción que existe. Primeramente, en el entrenamiento, Kanao se percata de cómo se esfuerza Tanjiro con el objetivo de llegar a alcanzarla y mejorar en su estilo de respiración, algo que lleva a Kanao a notarlo. Posteriormente, vemos que gracias al esfuerzo de Tanjiro logra derrotar a Kanao en algún momento. Teniendo uno de los momentos más geniales y que nos muestra el gran corazón que tiene Tanjiro en el cual se supone que tenía que arrojarle un té que huele pues un poco fuerte digamos, pero la regla era solo ponerlo sobre ella entonces Tanjiro decide solo colocar la taza sobre su cabeza en lugar de bañarla siendo un momento bastante genial de parte de Tanjiro y bueno, posteriormente pasamos al momento cúspide en el cual cuando se van a despedir después de que Tanjiro se recuperara él alienta a ser optimista y que abra su corazón lanzando una moneda con el cuestionamiento de que deje a su corazón decidir las acciones en lugar de solo apostarlo. Kanao se sorprende al preguntarle a Tanjiro si él sabía que iba a ganar pero Tanjiro le dice que no y que hubiera seguido lanzando la moneda hasta que él ganara y ella tuviera que tomar las decisiones mediante su corazón viendo a Kanao sosteniendo sus manos cerca de su pecho y ligeramente sonrojada. Posteriormente hay un capítulo adicional donde se nos cuenta la historia de Kanao y en cierto momento al final se nos dice que Kanao va a lograr abrir su corazón cuando encuentre a alguien que le guste y poniendo la imagen de Tanjiro así que básicamente se nos está confirmando que a Kanao si le gusta Tanjiro no sabemos si es lo mismo de parte de Tanjiro eso si no estoy completamente seguro ya que como dije cuando él se fue de la finca de mariposa dejó enamoradas a casi todas las chicas entonces no sé qué clase de sentimientos habrá de Tanjiro hacia ella normalmente los protas del shonen pues no les importa mucho eso hasta el final si es que lo hay. Esto ayuda en gran manera al desarrollo de Kanao como personaje ya que empieza a mostrar más emoción y decisión y bueno otro de los momentos cúspides entre estos dos personajes es cuando Tanjiro regresa a la finca mariposa después del arco del distrito rojo ya que sabemos que en este arco quedó prácticamente despedazado y destruido y estuvo durmiendo por dos meses es ahí cuando Kanao se preocupó muchísimo por él y lo estuvo cuidando durante mucho tiempo hasta el momento en que despierta y ella se sorprende muchísimo al grado de dejar caer un florero al suelo y llora mientras le dice que está contenta de que haya despertado posteriormente cuando los otros habitantes de la finca comienza a discutir y a gritar ella grita mucho más fuerte diciéndoles que se callen debido a que Tanjiro está dormido siendo un momento bastante tierno entre estos dos personajes y demostrando la importancia que tiene para Kanao su relación con Tanjiro entonces esto es algo que me gusta muchísimo posteriormente pasamos a uno de los momentos más actuales de estos dos personajes que es en la batalla final contra Musan Kibutsuji Kanao queda como la única cazadora de demonios consciente frente a frente contra Musan esperando su terrible final y en ese momento aparece Tanjiro de una manera increíblemente épica inmoviliza a Musan y logra llevar a Kanao a un lugar seguro al darse cuenta de que ha despertado Kanao derrama lágrimas cuando grita su nombre repetidamente y él le responde disculpándose por llegar tarde siendo un momento espectacular y reafirmándonos este chip bueno que les puedo decir en muchas teorías se nos predice que Tanjiro morirá en caso de que Tanjiro logre continuar con vida yo creo que este chip si debe consumarse ya que como les he dicho a lo largo de la historia a pesar de no hacer tanto énfasis en esto yo creo que después de que Tanjiro deje la preocupación de su hermana y ella llegue a tener una vida feliz él se va a empezar a preocupar por sí mismo y podría llegar a encontrar el amor con Kanao y esa sería una increíble pareja de hecho he visto varias historias o doujinshi que han hecho respecto a estos dos personajes y me han encantado de verdad así que sí me gustaría ver a esta pareja junta en un futuro y que Tanjiro le pase a la siguiente generación los aretes creo que sería algo espectacular y me encantaría verlo además del plus que no había comentado es que ambos actualmente están tuertos así que qué mejor pareja para Tanjiro que la misma Kanao y bueno esto ha sido todo por el video de hoy así que recuerden que estamos en el mes del amor y la amistad no sean como Iguro y traten de revelar sus sentimientos no sean orgullosos ustedes no son seres inferiores o sangre sucia solo recuérdenlo y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias por ver el video!